Marco Corleone, felicidades, eres el nuevo campeón mundial de peso completo y en la primera defensa sales con el brazo en alto, ¿cómo te sientes? Me siento increíble, ese día de los padres, mi primera defensa como campeón estaba exitoso en esta defensa, entonces ahorita yo soy campeón yo quiero probar que yo soy, que yo merezco este campeonato ahorita ya sé que hay muchos comentarios que Marco Corleone es mucho show tiene tres movimientos, tres vuelos, pero la verdad, Marco Corleone es un campeón adentro y afuera del ring, en cada vez que yo tengo la oportunidad contra un terrible, contra un último guerrero, contra un cráneo, contra euforia contra quien sea, siempre yo voy a estar saliendo con la victoria porque yo soy un campeón, yo he esperado 11 años para este campeonato y yo creo que yo voy a quedar con este campeonato por 11 años ¿Era un sueño para ti ser campeón mundial de peso completo? De hecho, en todo mi tiempo aquí, por una razón o otra razón, no era una oportunidad por ejemplo, lo último para tener este campeonato era Máximo, él es técnico, yo soy técnico a veces nunca, nunca ves como técnico contra técnico y además, él era uno de mis fuertes compañeros entonces, lo mismo antes, terrible tuvo, pero él tuvo un pique con Roush entonces, por una razón o otra razón, nunca he tenido este campeonato la primera vez que yo he tenido chance para ganar en este torneo, yo gané entonces, ni tenía una chance para ganarlo entonces, yo he ganado, ahorita soy campeón ahorita voy a defender el campeonato y tú vas a ver un diferente luchador en Marco Corleone ahorita, menos show, más lucha ustedes quieren ser más, ustedes quieren que yo soy más luchador bien, yo puedo ser más luchador pero lo hecho, yo voy a quedar campeón por mucho, mucho más tiempo y si no te gusta ver Marco Corleone en las estelares lo siento restaurando tu tiempo porque yo voy a estar en las estelares por muchos años más ¿A quién le dedicas el campeonato? Por supuesto, en este Día de los Padres, yo estoy dedicándolos a mi hijo 17 meses, a mi otro hijo de 17 años es un día muy increíble por todos los padres hay muchos buenos padres de mi parte, yo quiero desear a todos los padres feliz día y gracias por ser un buen padre muchos no tienen la oportunidad a veces para tener una madre o un padre, o los dos presentes entonces, felicidad a los padres y gracias a las mamás también Felicidades Marco, muchas gracias Gracias